Canal 6 TV La alcaldesa de Los Reyes La Paz, Feliciana Olga Medina, solicitó al gobernador del Estado de México apoyo para retirar a los cientos de comerciantes que ocupan la calle Morelos, ya que señaló las calles se encuentran llenas de basura por culpa de los locatarios, además de permitir la circulación al transporte público por la zona. Tenemos un mercado pequeño, muy, muy limpio. Ahora nuestras calles están llenas de basura. Por lo tanto, vuelvo a insistir, coloquialmente voy a decir, échenme la mano, señor Morelos. Los comerciantes de la Organización de Tianguistas de Vía Morelos aseguraron que no permitirán este atropello, pues señalan que tienen más de 40 años trabajando y sacando adelante al municipio de Los Reyes La Paz, generando empleos, gestionando el acceso a servicios básicos, por lo que rechazan las decisiones de la alcaldesa morenista. Lo único que pedimos es un espacio de trabajo y de libertad, porque la tierra es de quien la trabaja. Primero, ¿quién nos ofrece? ¿A dónde van a meter tantos comerciantes? ¿Cómo vamos a trabajar? Nosotros queremos empleo, no queremos inseguridad, no queremos gente floja, no queremos delincuencia, queremos trabajar honradamente. Hasta el momento, los tianguistas ubicados en la calle Morelos aseguran que no han sido notificados de dicha iniciativa y que primero deberían tener un lugar donde elaborar, ya que miles de personas podrían perder su fuente de trabajo. Cabe recalcar que la alcaldesa en días pasados dijo que el municipio de Los Reyes La Paz es el más feo en todo el oriente mexiquense, al encontrarse en un total abandono. Reportó para Canal 6, Marco Medrano.